Capítulo 18. La reencarnación. La mayor parte de las religiones ha construido elaboradas teorías que se proponen explicar lo que acontece en el alma individual después de la muerte del cuerpo. Algunas pretenden que el alma va al cielo o al infierno mientras que otras pretenden que se reencarna en un cuerpo nuevo. Sri Ramana enseñaba que todas estas teorías se basan sobre la falsa asumición de que el sí mismo o alma individual es real. Una vez que esta ilusión se disipa, toda la superestructura de las teorías para después de la vida se viene abajo. Desde el punto de vista del sí mismo, no hay ningún nacimiento ni muerte, ningún cielo ni infierno, y ninguna reencarnación. Como una concesión a aquellos que eran incapaces de asimilar las implicaciones de esta verdad, Sri Ramana admitía a veces que la reencarnación existía. En respuesta a tales gentes decía que si uno imaginaba que el sí mismo individual era real, entonces ese sí mismo imaginario persistiría después de la muerte y que eventualmente se identificaría con un nuevo cuerpo y una nueva vida. Todo el proceso, decía, está sostenido por la tendencia de la mente a identificarse a sí misma con un cuerpo. Una vez que se trasciende la ilusión limitante de la mente, cesa la identificación con el cuerpo, y todas las teorías sobre la muerte y la reencarnación se encuentran que son inaplicables. Pregunta. ¿Es verdadera la reencarnación? Respuesta. La reencarnación existe solamente mientras hay ignorancia. No hay realmente ninguna reencarnación en absoluto, ni ahora ni antes. Tampoco la habrá en ningún futuro. Esta es la verdad. Pregunta. ¿Puede un yogui conocer sus vidas pasadas? Respuesta. ¿Conoce usted la vida presente para que usted quiera conocer la pasada? Encuentre la presente, entonces el resto seguirá por sí solo. Incluso con nuestro limitado conocimiento presente, usted sufre enormemente. ¿Por qué quiere cargarse a usted mismo con más conocimiento? ¿Es para sufrir más? Respuesta. Cuando se ve a través de la visión del supremo espacio del sí mismo, la ilusión de haber nacido en este falso mundo semejante a un espejismo se encuentra que no es nada más que la egoística ignorancia de identificar un cuerpo como yo. Entre aquellos cuyas mentes están poseídas por el olvido del sí mismo, aquellos que nacen morirán y aquellos que mueren nacerán de nuevo. Pero sepa que aquellos cuyas mentes están muertas, habiendo conocido la gloriosa realidad suprema, permanecerán solamente ahí en ese elevado estado de realidad, libres del nacimiento y de la muerte. Olvidar el sí mismo, tomar erróneamente el cuerpo por el sí mismo, padecer innumerables nacimientos, y conocer al fin el sí mismo y ser el sí mismo es lo mismo que despertar de un sueño en el cual se va errante por todo el mundo. Pregunta. ¿Cuánto tiempo le lleva a un hombre renacer después de la muerte? ¿Es inmediatamente después de la muerte o algún tiempo después? Respuesta. Usted no sabe lo que usted era antes del nacimiento, y sin embargo usted quiere saber lo que usted será después de la muerte. ¿Sabe usted lo que usted es ahora? El nacimiento y el renacimiento pertenecen al cuerpo. Usted está identificando el sí mismo con el cuerpo. Es una identificación errónea. Usted cree que el cuerpo ha nacido y que morirá, y confunde los fenómenos que incumben al cuerpo con el sí mismo. Conozca su ser real y estas preguntas no surgirán. El nacimiento y el renacimiento se mencionan solamente para hacer que usted indague la cuestión y descubra que no hay ni nacimientos ni renacimientos. Ellos incumben al cuerpo y no al sí mismo. Conozca el sí mismo y no se perturbe por las dudas. Pregunta. ¿No afectan las acciones de uno a la persona en posteriores nacimientos? Respuesta. ¿Ha nacido usted ahora? ¿Por qué piensa usted en otros nacimientos? El hecho es que no hay nacimiento ni muerte. Deje que el que ha nacido piense en la muerte y en los paliativos para ella. Pregunta. ¿Qué le acontece a una persona después de la muerte? Respuesta. Ocúpese usted de la vida presente. El futuro cuidará de sí mismo. No se preocupe por el futuro. El estado antes de la creación y el proceso de creación se tratan en las Escrituras a fin de que usted pueda conocer el presente. Debido a que usted dice que usted ha nacido, ellas dicen, sí, y agregan que Dios le ha creado a usted. ¿Pero ve usted a Dios o alguna otra cosa en su sueño profundo? Si Dios es real, ¿por qué no brilla en su sueño profundo también? Usted siempre es, usted es el mismo ahora que era en el sueño profundo. Usted no es diferente del que estaba en el sueño profundo. ¿Pero a qué se debe que haya diferencias en las sensaciones o experiencias de los dos estados? ¿Hace usted preguntas, mientras está dormido, tocantes a su nacimiento? Pregunta usted entonces ¿dónde voy yo después de la muerte? ¿Por qué piensa usted en todas estas cuestiones ahora en el estado de vigilia? Deje que lo que ha nacido piense en su nacimiento y en el remedio, en su causa y en sus resultados últimos. Pregunta. ¿Qué le ocurre al jiba individuo después de la muerte? Respuesta. La pregunta no es apropiada pues un jiba vive ahora. Un jiba muerto puede preguntarme, si quiere. Mientras tanto, que el jiba incorporado resuelva su problema presente y encuentre quién es. Entonces habrá un final para tales dudas. Pregunta. ¿Es correcto o no el punto de vista budista de que no hay ninguna entidad continua que responda a las ideas del alma individual? ¿Es consistente esto con la noción hindú de un ego que se reencarna? ¿Es el alma una entidad continua que se reencarna una y otra vez, acórdemente a la doctrina hindú, o es una mera masa de tendencias mentales samskaras? Respuesta. El sí mismo real es continuo e inafectado. El ego que se reencarna pertenece al plano más bajo, a saber, el pensamiento. Es trascendido por la realización de sí mismo. Las reencarnaciones se deben a un falso brote. Por lo tanto son negadas por los budistas. El presente estado de ignorancia se debe a la identificación de la consciencia chit con el cuerpo insenciente jada. Pregunta. ¿No vamos al cielo es varga como resultado de nuestras acciones? Respuesta. Eso es tan verdadero como la existencia presente. Pero si nosotros indagamos quién somos y descubrimos el sí mismo, ¿qué necesidad hay de pensar en el cielo? Pregunta. ¿No debemos intentar escapar del renacimiento? Respuesta. Sí. Descubra quién ha nacido y quién tiene ahora el trastorno de la existencia. Respuesta. Cuando usted está dormido, ¿piensa usted en renacimientos o inclusive en la presente existencia? Así pues, descubra de dónde surge el problema presente y en ese mismo lugar usted encontrará la solución. Usted descubrirá que no hay ningún nacimiento, ningún trastorno ni desdicha presente. El sí mismo es todo y todo es felicidad. Incluso ahora nosotros somos libres de todo renacimiento, de manera que ¿por qué apurarse por su miseria? Pregunta. ¿Hay renacimiento? Respuesta. ¿Sabe usted lo que es el nacimiento? Pregunta. Oh sí, yo sé que existo ahora, pero quiero saber si existiré en el futuro. Respuesta. Pasado. Y presente. Y futuro. Pregunta. Si, hoy es el resultado de ayer, el pasado, y mañana, el futuro, será el resultado de hoy, el presente. ¿Estoy en lo cierto? Respuesta. No hay ni pasado ni futuro. Hay solamente el presente. Ayer fue el presente para usted cuando usted lo experimentó, y mañana, será también el presente cuando usted lo experimente. Por lo tanto, la experiencia tiene lugar solamente en el presente, y más allá de la experiencia no existe nada. Pregunta. ¿Son entonces el pasado y el futuro mera imaginación? Respuesta. Sí, inclusive el presente es mera imaginación, pues el sentido del tiempo es puramente mental. El espacio es similarmente mental. Por lo tanto el nacimiento y el renacimiento, los cuales tienen lugar en el tiempo y el espacio, no pueden ser nada más que imaginación. Pregunta. ¿Cuál es la causa de Tana, la sed de vivir y la sed de renacer? Respuesta. El renacimiento real es morir desde el ego adentro del espíritu. Esta es la significación de la crucifixión de Jesús. Siempre que existe la identificación con el cuerpo, hay siempre un cuerpo disponible, bien sea este o cualquier otro, hasta que el sentido corporal desaparece sumergiéndose dentro de la fuente el espíritu, o el sí mismo. La piedra que se proyecta hacia arriba permanece en movimiento constante hasta que retorna a su fuente, la tierra, y reposa. El dolor de cabeza continúa dando molestias, hasta que se recupera el estado anterior al dolor de cabeza. La sed de vivir es inherente a la naturaleza misma de la vida, la cual es existencia absoluta sat. Aunque indestructible por naturaleza, debido a su falsa identificación con su instrumento destructible, el cuerpo, la conciencia embebe una falsa aprehensión de su destructibilidad. Debido a esta falsa identificación intenta perpetuar el cuerpo, y eso resulta en una sucesión de nacimientos. Pero por mucho que estos cuerpos puedan durar, eventualmente llegan a su fin y revierten en el sí mismo, el cual sólo existe eternamente. Pregunta. Si, renuncia a tu vida si quieres vivir, dice la voz del silencio de H.P. Blavatsky. Respuesta. Abandone la falsa identificación y recuerde, el cuerpo no puede existir sin el sí mismo, mientras que el sí mismo puede existir sin el cuerpo. De hecho es siempre sin él. Pregunta. Hace poco que una duda ha surgido en la mente de una amiga mía. Ella ha oído que un ser humano puede tomar un nacimiento animal en alguna otra vida, lo cual es contrario a lo que la teosofía le ha enseñado. Respuesta. Que el que toma nacimiento haga esta pregunta. Descubra primero quién es quien nace, y si hay en realidad nacimiento y muerte. Usted encontrará que el nacimiento pertenece al ego, el cual es la ilusión de la mente. Pregunta. ¿Es posible que un hombre renazca como un animal más bajo? Respuesta. Sí. Es posible, como lo ilustra el Hadabharata la anécdota escritutaria de un sabio real que renació como un ciervo. Pregunta. ¿Es el individuo capaz de progreso espiritual en un cuerpo animal? Respuesta. No es imposible, aunque es excesivamente raro. No es cierto que el nacimiento como un hombre sea necesariamente el más elevado, y que uno deba alcanzar la realización solamente desde el estado de ser un hombre. Inclusive un animal puede alcanzar la realización de sí mismo. Pregunta. La teosofía habla de 50 hasta 10.000 años de intervalo entre la muerte y el renacimiento. ¿Por qué es esto así? Respuesta. No hay ninguna relación entre el patrón de medidas de un estado de conciencia y otro. Tales medidas son todas hipotéticas. Es verdad que algunos individuos toman más tiempo y otros menos. Pero debe comprenderse claramente que no hay ningún alma que venga y que se vaya, sino solamente la mente pensante del individuo, la cual hace que parezca así. Sobre todo plano donde acontezca que la mente actúa, crea un cuerpo para sí misma, en el mundo físico un cuerpo físico y en el mundo del sueño un cuerpo soñado, el cual se moja con la lluvia soñada y enferma con la enfermedad soñada. Después de la muerte del cuerpo físico, la mente permanece inactiva durante algún tiempo, como en un sueño sin sueños en el cual permanece sin mundo y por lo tanto sin cuerpo. Pero pronto deviene activa de nuevo en un nuevo mundo y en un nuevo cuerpo el astral hasta que asume otro cuerpo en lo que se llama un renacimiento. Pero el Hunani, el hombre que ha realizado el sí mismo, cuya mente ya ha cesado de actuar, permanece inafectado por la muerte. La mente del Hunani ha cesado de existir. Ha caído para no levantarse jamás de nuevo a fin de causar nacimientos y muertes. La cadena de las ilusiones se ha roto para siempre para él. Debe ser claro ahora que no hay ni nacimiento real, ni muerte real. Es la mente la que crea y mantiene la ilusión de realidad en este proceso, hasta que es destruida por la realización de sí mismo. Pregunta. ¿No disuelve la muerte la individualidad de una persona, de modo que no pueda haber ningún renacimiento, lo mismo que los ríos que desembocan en el océano pierden sus individualidades? Respuesta. Pero cuando las aguas se evaporan y vuelven como lluvia sobre las colinas, una vez más fluyen en la forma de ríos y desembocan en el océano. Así también las individualidades durante el sueño profundo pierden su separatividad y sin embargo retornan de nuevo como individuos de acuerdo con sus samskaras o tendencias pasadas. Es lo mismo después de la muerte la individualidad de la persona con samskaras no se pierde. Pregunta. ¿Cómo puede ser eso? Respuesta. Vea como un árbol cuyas ramas han sido cortadas crece de nuevo. Mientras las raíces del árbol permanezcan ilesas, el árbol continuará creciendo. Similarmente, los samskaras, los cuales meramente se han sumergido en el corazón a la muerte, pero que no han perecido por esa razón, ocasionan el renacimiento en el momento adecuado. Así es como renacen los jivas los individuos. Pregunta. ¿Cómo pueden los innumerables jivas y el vasto universo que producen surgir de tales samskaras sutiles sumergidos en el corazón? Respuesta. Lo mismo que el gran árbol vaniano brota de una minúscula semilla, así también los jivas y todo el universo con nombre y forma brotan de los samskaras sutiles. Pregunta. ¿Cómo se transfiere el jiva de un cuerpo a otro? Respuesta. Cuando se comienza a morir, se pone en marcha la respiración difícil. Eso quiere decir que se ha devenido inconsciente del cuerpo morigundo. La mente se apodera sin demora de otro cuerpo, y va y viene entre los dos, hasta que la adherencia está completamente transferida al nuevo cuerpo. Mientras tanto hay jadeos violentos ocasionales, y eso significa que la mente vuelve al cuerpo morigundo. El estado transicional de la mente es algo semejante a un sueño. Pregunta. ¿Cuánto dura el intervalo entre la muerte y la reencarnación? Respuesta. Puede ser largo o breve. Pero un jmaní no sufre ninguno de tales cambios. Se sumerge en el ser universal. Algunos dicen que aquellos que después de la muerte entran en la vía de la luz no renacen, mientras que aquellos que después de la muerte toman la senda de la obscuridad renacen después de haber disfrutado de los frutos del karma en sus cuerpos sutiles. Otros dicen que si los méritos y deméritos son iguales, se renace directamente aquí. Si los méritos sobrepasan a los deméritos, los cuerpos sutiles van al cielo y después renacen aquí. Si los deméritos sobrepasan a los méritos, van al infierno y después renacen aquí. Al Yogabrashta alguien que se ha salido de la vía del yoga se dice que le pasa lo mismo. Todo esto está descrito en los rastras las escrituras. Pero de hecho, no hay ni nacimiento ni muerte. Uno permanece solamente lo que uno es realmente. Esta es la única verdad. Pregunta. Yo encuentro esto muy confuso. ¿Los nacimientos y los renacimientos son irreales en último recurso? Respuesta. Si hay nacimiento debe haber no solamente un solo renacimiento sino toda un sucesión de nacimientos. ¿Por qué y cómo obtuvo usted este nacimiento? Por la misma razón y de la misma manera usted debe tener nacimientos sucesivos. Pero si usted pregunta quién tiene el nacimiento y si el nacimiento y la muerte son para usted o para alguien distinto de usted, entonces usted realiza la verdad y la verdad quema todos los karmas y le libera a usted de todos los nacimientos. Los libros describen gráficamente cómo, todo el ranchita karma el karma acumulado desde los nacimientos anteriores, el cual llevaría incontables vidas a gotar, es quemado por una única chispa de jnana, lo mismo que una montaña de pólvora se quemará instantáneamente con una única chispa de fuego. Es el ego el que es la causa de todo el mundo y de las incontables ciencias cuyas investigaciones son tan grandes como para aturdir toda descripción, y si el ego se disuelve por la indagación todo esto se desmorona y sólo permanece la realidad o el sí mismo. Pregunta. ¿Quiere usted decir que yo no he nacido jamás? Respuesta. Sí, usted está ahora pensando que usted es el cuerpo y por lo tanto se confunde a usted mismo con su nacimiento y muerte, del cuerpo. Pero usted no es el cuerpo y usted no tiene ni nacimiento ni muerte. Pregunta. ¿Así pues, usted no sostiene la teoría del renacimiento? Respuesta. No. Por otra parte quiero hacer desaparecer su confusión de que usted renacerá. ¿Es usted quien piensa que usted renacerá? Vea a quién le viene la pregunta. A menos que se encuentre el preguntador, tales preguntas jamás pueden responderse definitivamente.